Para acceder se necesita ser invitado por uno de los residentes. Se trata de una zona privada, el fraccionamiento que el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto eligió para fijar su residencia en España. No es de los más lujosos de Madrid, pero sí de los más seguros y exclusivos. Exitosos profesionistas y empresarios, además de famosos que buscan sobre todo mantener a resguardo su intimidad en un entorno apacible, alejado de la contaminación y rodeado de naturaleza, son los que habitan el fraccionamiento Valdelagua, ubicado en el municipio de San Agustín de Guadalix. Se encuentra a unos 30 kilómetros al norte de Madrid, donde se apiñan las rentas más altas de la región. Los precios oscilan entre los 900 mil y 1 millón 800 mil dólares, según anuncian distintos portales inmobiliarios. Muchos de sus vecinos son gente adinerada, con patrimonio y rentas más que considerables, pero Valdelagua no pertenece al ranking de los fraccionamientos más lujosos como la finca Puerta de Hierro o la Moraleja, que albergan grandes casonas con precios desorbitados y que se ubican más cerca de Madrid. Penélope Cruz, Javier Bardem y Luis Tosar, entre otros actores, cuentan con vivienda en el fraccionamiento, al igual que destacados deportistas y personajes televisivos. Algunos residen de forma permanente, otros lo hacen de manera ocasional.